Esta semana en Hipermercado Leclerc elige para las próximas fiestas de nuestra provincia todo lo que necesites entre una amplísima variedad de productos orianos que Hipermercado Leclerc pone a tu disposición. Porque lo local es lo nuestro. Hipermercado Leclerc. Calidad y variedad, siempre al mejor precio. En Gimnasio Multisport Galvez ofrecemos una gran variedad de actividades deportivas, tanto dentro, como fuera de nuestras instalaciones, aprovechando así los espacios que nos ofrece la naturaleza soriana. Promoción de verano, 3 meses, 100 euros. Donde acaba tu gimnasio, empieza Multisport Galvez. Estamos con Torri, componente del Circo La Raspa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cuántos años lleváis ya con este circo? Pues la verdad llevamos con la compañía ocho campañas, que decimos nosotros, ocho años, y dedicándonos a esto, pues unos 14 años. ¿Cómo os decidisteis dedicaros a esto? Pues mira, pues semillas que te va poniendo la gente, gusanillos, vas probando cosas, elementos, diábolos. Tuvimos la suerte de que un compañero nuestro vino a nuestro pueblo, y nos inculcó las raíces del circo, y al final montamos una compañía. Con Richi, que se está cambiando ya, y yo, y él, que ya no está con nosotros. ¿Os costó mucho aprender a hacer todas esas maniobras? Pues sí, la verdad que sí, que al principio, pues todo, cuando lo ves que lo hacen los demás parece fácil, pero después dedicarte horas y horas y horas para que te salga un truco, ¿sabes? Eso cuesta muchísimos días, muchísimas horas de entrenamiento, y bueno, consiste en seguir como todo, igual que el músico, el matemático y todo. Sobre todo los nervios, que imagino que también en momentos traicionan. Claro, es la vida nuestra, es el directo, y claro, eso, y más haciendo circo, que son malabares, son objetos que se puede llevar el viento, pues, claro, en un momento que fallas o lo que sea, pero bueno, todo se lleva, ya vas aprendiendo, te vas curtiendo. Hoy no hace mucho viento, ¿está bien la tarde para hacer ese tipo de maniobras? Sí, perfecto, hoy parece que es un día genial, nos pega un poquito el sol, pero mientras no le pega al público, que son los que tienen que estar cómodos, nosotros estamos acostumbrados a todo. ¿Vais a hacer la obra Cataplum? ¿De qué trata? Pues Cataplum es muy sencillo, está basado en la palabra Cataplum, que llamamos nosotros pim, pam, pum, Cataplum, y es una explosión, en vez de caídas, ni de explosiones, ni que haga daño a nadie, pues que sea una explosión de aplausos, de alegría y de sonrisas. Lo que le queréis transmitir a los niños es un poco de alegría para que ellos se lo pasen bien. A los niños y a todos, que nosotros actuamos para todos los públicos, sobre todo porque los niños nunca vienen solos, siempre vienen acompañados. Yo te iba a decir, hoy tenéis una obra infantil más dedicada también para ellos, aunque sea para los demás. Claro, es que bueno, en realidad los espectáculos de circo son para todos los públicos, allí podemos ver a una persona que tendrá unos 45, otra de 60, allá 80, y divertirse se divierte el que quiere, lo que pasa es que claro, siempre se contratan para los pequeños, estas actuaciones, pero al final se acaba divirtiendo todo el mundo. Estamos disfrutando más los mayores que los pequeños. Exacto, exacto. Pero bueno, es todo un conjunto, ¿no? Si disfrutamos nosotros desde aquí, los niños y los que están detrás, que son los padres y los abuelos, se hace, vamos, una explosión aquí, que es Cataplum, súper bien y una fiesta total. Habéis ido a Premio Revelación de Artes Escénicas en 2015 en Aragón. Sí, 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 eso fue una sorpresa para nosotros, pero claro, fue gracias a que tuvimos una campaña maravillosa de trabajo, que rodamos todo Aragón, abrimos ya terreno hacia Cataluña, hacia el País Vasco, hacia Soria, que empezamos a trabajar por aquí también, fuimos a Madrid y claro, pues nos premiaron con eso, ¿no? Nosotros nos decíamos, esto siempre que te parece que es para los demás. Y un poco de sorpresa. Claro, claro, los premios, dice esto, para los otros, ¿no? Nunca para ti, pero claro, hicimos un año muy, muy bueno y pues oye, nos alegró muchísimo que nos lo reconocieran y que fuéramos la revelación del año allí en Aragón, del mundo del circo. Y ahora más en pleno verano, imagino que iréis a muchísimos más sitios. Buah, sí, este mes es mortal, ya estamos, acabamos de empezar y ya llevamos ayer a las 3 de la mañana llegamos a casa, a las 9 para aquí, mañana tenemos descanso y después tenemos la semana del 15, que eso es mortal, ya tenemos mañana y tarde, mañana y tarde, en todos lados, muchos kilómetros, pero ojalá fuera así todo el año. Es que en agosto siempre está repleto de fiestas. Sí, 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 es maravilloso ir a los sitios y ver que la gente se divierte, que sale a la calle, porque nosotros nos gusta la calle y eso en invierno es más difícil, pero ahora en verano, aunque suframos con el sol también hay veces, pero es maravilloso que la gente llene las plazas de los pueblos, que salga la gente a disfrutar, que eso hay veces que parece que cueste, pero se consigue, se consigue. Mírate, aquí ya están la gente esperándonos. Me has dicho que habéis visitado Soria, pero aquí en Olvega habíais estado alguna vez. En Olvega no, estuvimos en Almazán, Talbeila, que yo recuerdo y alguno más, pero perdona que soy un poco despistado por los nombres de los pueblos. Nada, no te preocupes. Pero sí, sí, es maravilloso y hemos estado también por cerquita aquí en Segovia, tampoco queda muy lejos, estuvimos en Aillón y Navarra, pero bueno, no sé qué pueblos más por aquí hemos visitado, pero alguno más, pero no recuerdo. ¿Cómo esperáis que se acoja el público de hoy? Sobre todo con ganas de disfrutar, que es lo que nosotros intentamos, que la gente se lo pase bien, que se ría, que aproveche para soltar todo lo que tiene dentro, que grite, que aplauda y que se divierta. Siendo el último día de fiesta, seguro que ya lo dan todo. Ah, que es el último día, no lo sabíamos, es un poco peligroso, porque está la gente agotada. No, no, los niños tienen fuerzas siempre. Sí, tenemos que darles caña a tope para arrancarlos, pero seguro que están ya. Esta mañana en los talleres no nos lo esperábamos y ha sido un boom, todo el mundo participando y los padres los primeros en engancharse allí a practicar. ¿Habéis tenido muchos niños? Sí, sí, ha venido, nosotros nos esperábamos a mediodía que viniera poca gente, pero igual había 200 personas en los talleres, que no nos lo esperábamos de verdad y muy bien, muy contentos. ¿Talleres un poco de malabares o de qué han sido? Sí, los talleres son básicamente, pues hacemos talleres de malabares, traemos algún puzzle infantil para que los pequeños, hacemos platos chinos, mazas, diábolos, hay otros juegos que tenemos diferentes, lanzadas de anillas y así, pero bueno, genial. Diversas opciones para todos los gustos. Exacto, sí, 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 sobre todo que aprendan y que jueguen en familia, que no solo suelten a los niños allí y ya está, sino que toda la familia allí junta, que mola un montón. Muy bien, Torri, pues muchas gracias y a ver qué tal os da el espectáculo, mucha suerte. A vosotros muchas gracias por atendernos y nada, que disfrutéis de las fiestas y de todo lo que venga este verano. Muchas gracias. A vosotros, chao. Edurne, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué tal todo lo estás pasando? Pues muy bien, la verdad que de fiesta siempre se pasa bien. ¿Qué te ha parecido la actuación del circo La Raspa? Pues la verdad que ha estado muy entretenido, porque bueno, ha habido ejercicios de acrobacias, ejercicios de risa, la verdad que niños se lo han pasado, vamos, ni pestañeaban, así que fenomenal. ¿Los niños vemos que han salido contentos? Yo creo que sí, los niños están contentos, no paraban de reír, aplaudían, o sea, que es importante también que ellos lo disfruten. Normalmente suelen disfrutar mucho más los mayores que los pequeños, pero por eso está bien este tipo de espectáculos, imaginas. Sí, exactamente. Dicen que es para niños, pero yo creo que al final disfrutamos todos, los padres, los niños. Nos acaba haciendo mucha más gracia en el fondo a los mayores. Es verdad, yo creo que sí, hay cosas que ellos igual no entienden y sí que es verdad que hay cosas que tenemos, vamos, nos hace más gracia. Y ahora ya disfrutar el resto de día. Sí, ahora ya iremos al pregón, perdón, al baile y después pues iremos a la quema del bulinga y de los pañuelos. ¿Da pena que se acaben ya las fiestas? Pues sí, porque la verdad que se hacen muy cortas, parece que es día y medio, dos días de fiestas y bueno, pues la verdad que está muy bien, esperando ya las de septiembre ya. Bueno, pues hoy ya a disfrutar todo lo que nos queda y a pasarlo bien. Muchas gracias. Estamos con Paula, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo van las fiestas? Pues muy bien, estoy muy emocionada de ver al bulinga quemarse y... ¿Lo has visto algún año ya quemarse? No, esto es la primera vez que lo veo. ¿Tienes ganas de que llegue ese momento? Sí. ¿Y el resto de día, tanto hoy como ayer, qué has hecho? Pues ayer estuve con mis amigas cenando y antes de ayer estuve con mis primos y me lo pasé muy bien. Y ahora en el circo imagino que también bien. Sí. ¿Te has reído mucho? Sí. ¿Te gustaría que volvieran aquí a Olvega? Sí, mucho. Bueno, ahora ya un poquito de pena porque se acaban las fiestas, pero en septiembre tenemos más. Ya. Bueno, Paula, pues disfruta de la noche. Vale. Gracias. Adiós. ¡Suscríbete! 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 Estamos con Mila, espectadora de este circo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué le ha parecido la actuación? Hoy me ha parecido estupendísima, divertida, además con pocos medios, vamos, espectacular. Con poco nos han hecho pasar una tarde magnífica. Venga, sobre todo a los niños que no se movían, o sea, estaban entusiasmados. Bueno, los niños y mayores que también. Sí, yo también, ¿eh? Y sobre todo tú, ¿eh? Bueno, bueno. ¿El resto de las fiestas bien? Muy bien. Yo la verdad es que soy de Olvega, pero yo vivo en Vitoria. Y entonces hacía muchísimos años que no he venido, que no venía, y la verdad es que estupendo. ¿Siguen como antiguamente? Yo pienso que sí. Igual con más, no sé cómo decirte, pero muy bien, la verdad. Igual con más gente que hace años. Sí, más gente. Sí, la verdad es que sí. Bueno, Mila, pues muchas gracias y que disfrutes el último día. Gracias, gracias. Adiós. Gracias.